Debo cumplir mis sueños y por vida yo tengo... En la localidad de Usme encontramos a una pareja de esposos que utilizando todo su talento artístico y su hip hop para evitar que los jóvenes caigan en las drogas y en la delincuencia. Se trata de Tomás León y Águila Twiz, quienes ven en la música la mejor herramienta para construir la paz. Sus voces han llegado a un sinnúmero de tarimas. Han recibido cientos de aplausos. Pero el talento de estos jóvenes no se queda solo en los grandes escenarios y ovaciones, sino que penetra en los barrios más humildes de la ciudad. Son Tomás León y Águila Twiz, una pareja de esposos que encontraron en la música la mejor manera de evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia y el consumo de drogas. Nosotros hacemos muchas tomas en contra de la limpieza social. Estamos muy en contra de eso. Pensamos que la solución no son las balas. Zona colombiana, underground desde el barrio, chamaco, líricas compactas se mezclan desde calles. Nos tomamos los parques y no solamente vienen los raperos a escuchar la música, sino que vienen toda la comunidad unida, las mamás de los propios muchachos que están cantando. Es en este estudio donde ellos le enseñan a grandes y pequeños a hacer música. Porque me interesa mucho lo que hoy en día es la juventud, cómo va creciendo y los a encaminar, que tomen la música como una manera de salir, de expresarse con sus sentimientos, pero de una forma por el lado del bien, por el lado de la paz. Con estas enseñanzas, Tomás y Águila se convirtieron en los mediadores de conflictos. A veces llegan y golpean en la casa y dicen, ¡Ey, Tomás! Lo que pasa es que mi hijo está en drogas o mi hijo no está haciendo caso, está muy rebelde. Nos pueden colaborar con él o puede hablar. Yo amo cantar porque la música es paz. Convencidos de que la solución no son las balas, estos esposos seguirán recorriendo la capital para darle a los jóvenes opciones de vida a través del arte. Todos los que me quieren caer, no me voy a decir. Viajamos hasta la localidad de...